Me la puse, muchachones, llegamos a la semifinal en Flow Calle. Me la puse y no hay que me la cites. Me la puse, la corona ya yo me la puse. Me la puse, me la puse y no hay que me la cites. Este programa es padrocinado por... Bienvenidos a Flow Calle, el reality. Recuerden que contamos como jurado a Meli Mel. Meli, ¿qué es lo que es? Dime a ver Capricornio, rey de los views. ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Te veo de negra qué es lo que pasa? No, velando lo muerto que tú has dejado, sin views, mi amor. Bueno, hay problemas. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, déjalo ahí. Luis Nicol Porán. Luis Nicol, ¿qué es lo que? Dime a ver Capricornio, ¿cómo tú estás? Entra como tú introduces en la radio. Saludos, bienvenidos. Flow Calle, papá radio con el Capri y la Meli en la casa. Quemado feo. Vino Luis Nicol porán. Tú sabes, vino Pariguayo hoy. O sea, que variamos todo, variamos todo. Nos pasamos el balón, obvio. Ey, le tengo un invitado especial. Richi, dale para acá, ven, dale a la luz, tigre. ¿Te consideras un tigre tú o no? ¿Por qué ofende cuando te digo tigre? No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo ve la vuelta? ¿Qué es lo que? Chévere, luego, aquí hay talento, aquí hay esencia. Capricornio, respétame a Richi. No, pues yo no he dicho nada. Lo que pasa es que como el leguín dan dos lacitos de aquí de... Peinita vintage. Ya, normal, pues rompan. Mi gente, esto es Flow Calle, ya tú sabes. Ritchi, 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 entra con la canción. ¿Cuál canción? ¿La prima? Yo veo que tengo una prima tecata. Un perro vira lata que se para en dos patas. El guachimán va a jugar su fracatán. Deja el radio amarrado emanando bachata. La hija y la vecina fuerte a coro canta. Una de Antoni Santos, Monchi y Alessandra. Y por ahí se va. Tú como invitado especial. Para darle ánimo a los muchachones. ¿Cómo tuve el ánimo de ellos? Señores, ustedes saben que este mundo del arte no es una competencia y tiene muchas vertientes. Tiene la vertiente de que tú viste por lo que tú vives, ¿verdad? Por lo que tú quieres expresar, por lo que tú quieres ser, todo eso. Vivir lo que hacen, que no solamente lo tomen como un negocio, ¿me entiendes? Sino disfrutar la vuelta. Yo quiero que separen todos. Flow Calle a la vuelta a la cuesta de tres. Y nos fuimos. Una, dos y tres. ¡Flow Calle a la vuelta! Ritchie, ya tú sabes, estamos activos. Ok, cuando Greg Afran me dijo que tenía que trabajar más en el estilo, eso es lo que estamos viniendo a hacer ahora. Venimos con más estilo, más piquete, más flow y tú sabes, para romper y llevarnos todo durísimo. Bueno, cuando yo le dije a mi mamá que quedé como semifinalista, esa mujer pegó un brinco en la casa. Le dije a mi hermana también, se pusieron contentísimas, me dieron full apoyo. Y ya tú sabes, esa gente está orando por mí para que yo siga tirando para adelante y quede en la final. Lo contrincante mío es tan feo porque yo voy con todo. El Dan, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Te identifico por tu tichel, hermanito. Me he aburto, el nincelado, representando. Es para que te conozcan de lejos. Si no te conoces por tu música, te voy a usar en la calle. Ya, y arroba el dan, el dan rd en Instagram. Arróbate ese escenario, hermanito. Rulá. Fuerte. Dice. Yo soy un fenómeno. Yo suelto veneno de anaconda. Tiro letras, flow, pedrafa tu cabeza con mi onda. Tú ruega que no me meta con esta rima cachonda. Porque violarán tu oído, te esconda donde te esconden mi ronda. Solo el que trabaja con pasión en tu ronda. Ninguno yo le tengo compasión. Yo sobrepaso límite en contra de la presión. Único, mi especie está en peligro de extinción. Soy la nueva exposición del rap contemporáneo. Poniendo a cabecilla las cucarachas de tu cráneo. El que da la nota, un profesor sicario, amaguario, directamente salido de un barrio. En la perilla paro con los taiguerones. Voceando desde que sol sale hasta que se pone. Tengo otro convoy de delincuentes en los cartones. Mami chula se encatanga la Mercedes Barrancone. Aquí sí que lo leí que él se te pone en acorrer. Si frequea, el que menos tú crees te pone a correr. Malona que la anda andando por ver a correr. Soy el toque de queda y tres de tres, tú vas a correr. Por más que tú quieras, tengo el flow y el estilo. Dios no se equivocó cuando lo empezó a repartirlo. Soy más puro que un kilo, eso no hay ni que decilo. Cuando yo rapeo, huevaba de esperma, de cocodrilo. Mi letra funde en caco de tutumas de camello. No cabece tan duro, pa' que no te rompa el cuello. Yo, pa' que no te rompa el cuello. Te rompo una rima lominera ahí. Ajá, realmente. Realmente, tú me dices que eres de los minas y se te sintió full la influencia del lápiz, que repite una rima al final. No, no, te rompe el cuello. Pa' que no te rompa el cuello. Sabes, no se sintió lominera, lominera full, la esencia del rato dominicano. Algo que me gustó, Dan, es que viniste con tu merchandise. El tipo vino preparado. Bárbaro. El Dan. Lo burdo. Dan en red en Instagram, ya tú sabes. Ya tú sabes hasta ahorita, Dan. ¿Cómo tuve la vuelta? ¿Cómo tuve la vuelta? Heavy, heavy. Me atreví un poquito ahí, tú sabes, los nervios, la pita. Cositas que pasan, ¿verdad que sí? Sí, nos lo desenvolvimos. Y cosas que hay que mejorar. Exacto, que sea lo que Dios quiera. No, que sea lo que Dios quiera y te deseo suerte. Gracias, Mani. Rompe. Bueno, durante la presentación, Melimer me dijo que manejara un poco más el escenario y el tema de la ropa, pues eso fue lo que hicimos entonces, cuidamos esa partecita ahí en la ropa. Mis amigos y familiares me dieron muchos consejos, me dijeron que siga tirando para adelante. Claro que vamos para la final. Vamos a dar el todo por el todo por ganar. Yo, yo, esto es de corazón, ah, volumen o is black, this, ah, 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 ah. Demasiado negro, no confunda mi color, leyenda negra como Jackie Robinson, el béisbol. Fanático de Sammy, no de su cambio de color, de la calle, respeto, un estilo superior. Más negro que Barack Obama, Luther King y la libreta ETA. La raza nunca se traiciona, cero diferencia. Negocios con blanco, billy en color blanco, valor debajo de la piel, lo que yo represento. Negro porque así nací, así me moriré. Soy del sur más profundo, tierra donde me crié. Negro porque solo siendo negro tengo orgullo. Amo mi color, pero no discrimino el tuyo que el blanco. No humilla el negro y el negro no humilla el blanco. Mis ideales, lo aplico con un mandamiento. No tenemos los mismos conocimientos, pero sí el conocimiento de que todos vamos pa' bajo el cemento. Haciendo sincero hay que poner los puntos claros. El género está raro, están viviendo del descaro. Ahora los millonarios no están frenando en el aro. El que alardeaba y presumía ya no gaste el lujo caro. Bueno, ¿será que se está cumpliendo la profecía? ¿Será que tanto daño al mundo se lo merecía? En realidad, no sé cómo sería, pero ahora tiene fecha de vencimiento. Hasta la hipocresía, bro. Si me escuchas así es porque estoy sentío. De muchos que me traicionaron, que eran de los míos. Yo no sé los favores que he pedido. Y todos los días le pido a Dios la bendición de todo el que no me ha respondido. Y es que para lo bueno hay que ser perseverante. Que la vida se trata de tirar pa'lante. Aunque te mete el pie todo el que no quiera verte adelante. Como Maywee de la Canelo, no le saque el guante. Yo sigo aquí por mis reflejos. Fueron muchos los consejos. No estoy como quiero estar y no me quejo. Seré el diploma de mi viejo. Quiero comprarle la casa de su sueño. Y ese sueño no está lejos. Volumen Whisplá. Esto es de corazón. Gracias, papá Dios. Yo. Álvaro. Entiende que compite, ¿verdad que sí? Dimos lo mejor que pudimos. Hicimos lo que hicimos y me siento conforme con... No te arrepientes nunca. No, no, no. La situación rompiste, ¿verdad que sí? Claro que sí. Por ahorita vamos a ver qué opinan ellos. Tanto, bro. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Tanto, tanto. Mucha suerte, manito. Cuando los jurados me dijeron que yo califique a semifinalista. Yo di una vez agarré y se di que... Ay, yo no sé de dónde yo saqué eso ni por qué. Pero yo me sentí el más fuerte del universo cuando yo estaba en esa tarima. Y me dijeron, pasate. Mis amigos estaban despiertos, esperándome. Preguntándome, dije, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué pasaste? ¿Qué pasó? Y yo cuando les conté, hicieron una loquera. Me dijeron, tú tienes que venir para acá ahora mismo. Bueno, yo no sé si yo voy para el final. Pero yo voy a dar todo lo que yo tengo. Y con el respeto de todos los compañeros que están aquí. Que tienen un talento durísimo. Pero yo se las voy a poner fea. Yo creo en lo que escribo. Porque escribo en lo que vivo. Y como vivo el sentimiento. Todas mis letras son en vivo. Vallejos en flor calle, comen conmigo. Los que traicionan son los amigos. El que no me aporta, va y dividimos. Yo soy el api, usted es abelino. No hago carrera, yo soy paso fino. Siempre con fuerza, pero nunca buena. Mi flow es por metro, mi labio es por kilo. Quiero una baluna, pa' baja, Camilo. Baje caliente, verano, tírense pa' la piscina. Soy una combi letal, urbano, como un poco de Sabina. Sin pegarme me la creo. Lo cojo suave y siempre me curo. Esperando que me llegue el contrato. Que ya lo dé mi futuro. Yo no quiero la fama, yo quiero el respeto. Que cuando me muera, me mire mi nieto. No malinterprete, manita, te quiero. Está muy claro que me toca un par de besos. También par de besos. De par de calachas, rimando de que no me envio tú en la casa. Lo que pasa, pasa. Y uno no descansa. Que llegue lo grande, mi boca me tatua. Ey, ey, no bajes, payaso. Ey, manito, llévate al paso. Ey, gupi, gupi, vete al paso. Ey, que te toca tu fuetazo. Yo sé que te quilla, que te lleve la milla, que tú no me eres guapo. Si te bebo una pa' ti, ey, ey. El que puede, puede, el que no critica. No me sé tu nombre, si es de tus jevitas. Cuando llega el ámbito, cuando tú te van y hablan. Si me ven nadando encima del agua, dicen que eso nada. Baje con trenza, bien. Sigue, 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 dale. Yo soy el lápiz, usted es de abelino. Agárralo, agárralo. Cuatro, tres, cuatro. Ok. Me gusta que tú estás demostrando un color un poco diverso al que demostraste en tu participación anterior. Y hay un bobo con el blanquito entre los raperos, sí. Tenías enfoque en hacerlo bien y se notó ahí al final cuando, oh, como... Claro, si no, me frustrae. Pero normal, normal. Te deseamos suerte. Tenemos a Richie, ¿qué te pareció? Entiendo, o sea, soy empático con lo que te pasó ahí arriba. Me gusta el delivery que tú hiciste ahí con el doble tempo. Vi lo que tú quisiste hacer. La parte que te equivocaste, no la vi como que te equivocaste, sino como que me vi yo mismo. Y el momento que me ha pasado eso, eso que te pasó ahí con esa luz y la cámara. Eso tiene mis bendiciones, papá. Muchísimas gracias por la oportunidad. Suerte. Con Dios. Coloca el manito. Manito. Nunca baje la cabeza. Al final, el mundo sigue. Si el poder superior no lo quiso ahora, será para después. Es así, Dios que sabe. Vete mano, suerte. Gracias, María. Cuando Eluini me dijo que yo pasé a ser semifinalista, yo me quedé totalmente en shock. O sea, yo no sé si pasaron mi cara, pero yo me quedé y dije, todito, cuando yo llegué a mi casa, que yo dije, pasé. Me abrazaron y todo. Incluso cuando yo estaba aquí, yo sentí la oración de mi familia. Yo sentí esa sensación en mi corazón de que alguien en mi casa estaba orando por mí para que a mí me fuera bien. Yo vengo a romper, yo vengo a ganar. No sé los otros chicos. Vine en esta vuelta a montarme en cubierta. Soy como Popeye, como espinaca pa' la fuerza. Todo el mundo quiere saber lo que tiene mi talento. Es un regalo de mi Dios pa' adueñarme del movimiento. Vengo el paso, así que suave pa' no acelerarme. Como el nene con la globa, deféndeme de los guares. Como Rochi, yo estoy clara de quién tiene su careta. Como Chelo, la mascota para armar la marianela. Vamos al punto. No a capiar, sino a la materia. Como árbol de frutos acostumbrada a las piedras. Yo la tengo. No necesito que me la den. Porque el que hoy se burla, después me va a la Mary. ¿Y qué es lo que? A esta edad, sin ni un amigo. Solo pana pa' la chercha y el dinero en el boncillo. Soy muñeca, sí. Lo dijo Pamela. Así que hagas un vuelta por ahí que no ando en gente. Me llegó la inspiración. Vengo a hacer una canción. Viene la cuila del flow a meter terror. Cuando mil días de récord les llevo en esta canción. Los dejaré cortos en la mansión de desesperación. Es que soy icónica, fantástica, exótica. Como Riana, doy work. Como a mí, diga hola. A mi papi le gusta que yo le diga la hora. Pa' irnos a tripiar y bebernos pa'l de corona. Ahora ya. Ahora le pusiste MVP al nombre. En la ronda que viene no me complico. Yo te estoy viendo ahora como en una faceta de rapera. Y te voy a dar un consejo. Tu nombre sirve para un punchline para matarte. Tienes que pensar siempre en los punchline. Cosa que pueda ser utilizada en tu contra. Tranquila. Que la cotorra llega. Gracias. Hasta hablando. Es rapiando. Es fuerte. Hola. Que lo que. Dura. Esto está reñido de verdad. Te puedo decir Caroline, de cariño. También. ¿Cómo tú te ofendes? Caroline, metiste en manos. Vamos a esperar que ellos terminen. Rompen. Cuando yo quedé semifinalista, me lo dejó Meli Meli. Mi reacción fue reírme con la última muela de atrás. Feliz, contento, eufórico, adrenalina por pila. Y mis hermanos y todos mis amigos en el barrio, en verdad se pusieron contentísimos, cargándome de que yo llegué. Y ya tú sabes, en verdad mami sabe que yo voy a llegar. Yo quiero ver. Yo quiero ver a ella con su casa. Yo quiero verme en la punta de la cima. Allá, ribota, con lo grandote. Y yo lo valora. Yo no ando aventurando. Aventura era un grupo y se dividió. Yo estoy porto pa' mi numerito. Suéltalo, manito. Yo. Si tú pudieras. Yo. He reído, he llorado, he pasado y mal pasado. Tantas veces me he caído que ni sé si estoy parado. He llorado de rodillas dándome golpes de pecho. Cuestionando a papá Dios con la mirada en el pecho. He hecho tantas cosas malas como tantas cosas buenas. Pero hay veces que hasta dudo que tenga sangre en la pena. He pasado madrugada temblando por un cigarro. Y he velado amaneceres durmiendo con un cigarro. Tú no sabes cuántas veces me he vestido con la brisa. Y he disfrazado tristeza con máscaras de sonrisa. Tú no te imaginas cuánta gente se han sentido jueces. Y han determinado que me debían matar los trece. Pero dime si tú pudieras, si tú tuvieras la calidad moral. Pa' tú desearme que me muera. Si tú supieras, si tú entendieras y me conocieras. Nunca me criticaras, sino que me defendieras. Pero dime si tú pudieras, si tú pudieras. Tú nunca me criticaras. Si tú pudieras, si tú pudieras. Oye. Fue que me vendieron mucho sueño con sábana y almohada. Me exigieron dembow como que yo ando empayasada. No me aconsejes que tú no me agradas. Y acá Reto 03 me dijo que hagas una psicopatada. R.I.P. manito, te extrañamos pila. Un día nos juntaremos y brindaremos con tequila. Yo sigo aquí plantado como Godzilla. Esperando que Dios me dé el chance y no me muevo de la fila. Con un flow que da nota como la vallarde. A ver si se me pega un versito con el alcalde. Nada más hay que tener fe, yo nunca lo hago de balde. Para el hater seguimos sordos, si hay dicha buena no es tarde. Que vengan todos los que están en contra, mira. Soy el mejor rapero que tiene Villa María. Frío con delincuentes, frío con los policías. Caliente con los palomos, no voy con la hipocresía. Yo soy real y te explico mi realidad. Lo pude hacer dembow, pero lo estoy haciendo en rap. Luego a los bravos, a demostrar que me vine a pegar. Tengo el mejor basqueo de por vida, le llaman Jehová. Cacho y ese desahogo que me diste. ¿Qué le digo, patrón? Esos vainitas que uno vive día a día. Real. Pero te sentís real en escenario. O sea, una historia. Te identificas con ella. ¿Alguien la vivió? Todo lo que yo canto yo lo vivo. Se nota. Se te nota. La vida en verdad nació de que, uh, bacanísima conmigo, pero yo estoy bien. Tengo a mi mamá, tengo a mi hija, que doy todo por esa carajita. Tengo a mi papá. ¿Qué le pido a Dios? Estoy en salud. Estoy aquí hablando con ustedes. Yo estoy bacanísimo, a pesar de los golpes de la vida. Excelente. ¿Te pareció? Realmente, aparte de haber relatado historias que son vivencias personales, lo puedes transmitir, que es lo importante. O sea, yo me sentí súper conectado con todo lo que tú estabas diciendo, que no es como tígueres, como que forzan para que le crean. Tú, sin forzar, transmites. Lo que él estaba cantando. Yo estaba viendo un video, un cigarro aquí con todo. Así una mujer. Exacto. La verdad, muy duro. Me gustó el performance. O sea, 360, todo, todo lo que hiciste fue desde la imagen, la forma en que cantaste, la dramatización, como transmitiste. De verdad que excelente, brother. Suerte, brother. Hoy, bendiciones, mi gente. Los quiero pila. Ya. Suerte, manito. Van acá, van acá. Van acá. Mándamelo un saludito a la gente que te está viendo ahí, porque tú estás como, como... Saluditos, saluditos para todos los que están mirando esto. Esto es Flow Calle. ¿Qué fue? Lo que se está quedando con la avenida y con todo. Suerte, manito. R.I.P. Carreto, te extrañamos pila. Un día nos juntaremos y brindaremos con tequila. Me siento bien, porque usted se imagina. A mí no me quedaban uñas. Yo estaba nerviosísimo, loco, por saber. Bueno, la novia me dejó cuando se enteró que yo fui semifinalista. No sé por qué. Parece que ya le llegó que ahora peluche con pama. Cuando los jurados me dan el consejo de que mi seguridad, así como me podía ayudar, me podía hacer daño, me sentí medio asustado, porque es que eso no he planeado, eso me sale así. Bueno, las finales me esperan. Ellos que hace que hice en la casa, lo que arriesgo en la casa. Que sea lo que Dios quiera. Con un poquito de sentimiento, porque muchas veces uno no sabe si todas las cosas que uno quiere, uno la va a lograr en la vida, pero ahora no tenemos fe. Dice, quiero que cada día siga creciendo el fan. Lo hice en la cara de McDonald's, Coca-Cola, Conti Club. Tengo una plataforma que me garantice view. Yo quiero más publicidad que la de Uber en YouTube. Y lo que quiero es resaltar mucho más que TNF y al Palacio de los Deportes, como le hizo Alarpa el Jefe. Que foque me dedique a una sesión enterita y me invite junto a Lápiz para hacerme una entrevista. Quiero llévame bien con todo aquel que esté en la lista. Tener una amistad por encima de ser artista. Grabar con Mel y Mel, que mi vida farina la insuperable. Con Milka Tokichi, la materialista. Quiero cumplir la meta de comprarme un Onda Sibia. Haz un tralo 7-3, tal y listo Julian TV. Hacer un Racon Rochi parecido a Coronao. Grabar con Kiko y Jerry, los padrinos más tostados. Quiero grabar aunque sea dos temas con la libreta. Lo imagino haciendo que empiece la fiesta. Con Químico grabar un rap de 12 minutos. 6-6. Tirando barras, dejando rapper de luto. Quiero bajar de Leo pa' grabar pa'l de Dembow. Diferente letra, pero con el mismo flow. Con cómo me componé. Deja la voz en off y rapía 30 minutos. Sin pararme donde Scoff quiero. Guerrilla con Wilmer pa' mejor el ataque. Y después de ese bobo, suelto un álbum con Mandrake. Decima la palabra junto a Chelo. Móntame un tema con Decano, LR y el abuelo. Quiero hacer un rap durísimo. Con Nino y Fecho. Un Dembow con la perversa y Jailin que no se haya hecho. Con Harakaki, con algo jocoso. También un tema que se llame huevo. Junto a Lira y el Melo si quiero. Al igual que yo, también ve crecer. MC Albertico Kenza, el gatillero 23. J-Graph, Marty Lora, King Calibre y RC. El perfecto, digo negro, braz y manilo RD. Quiero que cada día siga, que cada día siga. Y que cada día siga, que cada día siga. Y que Dios bendiga a todo el que está en la liga. Que Dios bendiga. Yo quiero también hacer vaina como Salapara. Tíramele al doctor que me haga mi cara a cara. Crea fama y él le escapa al de video. Pa' cuando el vini me esté reaccionando. Me diga quemado feo y quiero. Quiero, 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 ah, que es lo que yo quiero. Y esta la hice en especial, la última barra. Dice, yo, quiero, quiero. Con Nico tengo un lazo, pero bien profundo. Y que Capricornio me lleve con él pa'l bajo mundo. Que Brea me analiza unos segundos. Y lo más importante, que Dios llene de salud este mundo. Y nos salve de COVID. Álvaro, álvaro. Robert, ¿cómo te sentiste? Yo me siento bien, gracias a Dios. Disfrutamos cada minuto como si fuera el último. En nombre de todos los jurados, gracias por el mention ahí. Es una canción para las radios. Real, real. Eso está duro, muy duro. Ya ese hombre no duerme después de esa mención. Mira, se siente. Ahora, déjame decirte que lo que más resalta de ti es tu seguridad. O sea, definitivamente, yo creo que eso es lo que marca el artista. Que no es seguidor, sino líder. Y es el que marca la pauta o la tendencia a seguir. Así que tu seguridad y tu red. Ese flow de la envío que tú tienes. Ese es tu sello. Richie, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció, Richie? Una última pregunta. Y con esto cerramos tu participación. ¿Cómo describes tú el momento en tarima que viviste ahora? Con una sola palabra. Increíble. Gracias, bro. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Para que te sientas más bacano. Lo bajo el mundo está garantizado, oíste. Aunque yo no sé fácilmente que tú eres más tigueres que yo. Y metes tú al bajo el mundo tuyo. No, 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 no. Ey, manito, demasiado carisma y te respeto. Gracias, hermano. En verdad que admiro el potencial que tú tienes. Te quiero. Mete, manito, vamos a esperar lo que yo digo. File el obvio, bendición, mami. Luego de un arduo trabajo con 500 participantes. De esos 500 participantes elegimos 30. De esos 30 pasan a 10. De esos 10 pasan a 5. De esos 5, 3 quedan como ganadores de Flow Calle. Flow Calle, ya tú sabes. En el próximo capítulo de Flow Calle. El público ha visto la gama de talentos que hay en República Dominicana. Y las decisiones no fueron fáciles tomarlas. Y él está tocando guitarra. Muchachones, ¿quién se queda? ¿Quién se va? Vamos a averiguarlo en Flow Calle. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.